¿Sabes cómo se llama la parte posterior del codo y la rodilla? La parte del brazo en la que se junta el húmedo con el radio y el cúbito se llama codo. Del latín cubitum, que hacía referencia al mencionado hueso cúbito, que forma el antebrazo y que a su vez provenía de cubitus, tumbarse, estar tumbado. Y su cara interna, la que queda hundida al doblarse, recibe el nombre de sangradura, debido a que es la parte por donde suele extraerse la sangre cuando se hace análisis y también antiguamente esa extracción era llamada sangría. En las extremidades inferiores, la parte donde se junta el fémur con la tibia y el peroné se llama rodilla, del latín rotella, que quiere decir rodesita. Y su parte posterior es conocida comúnmente como corva, del latín curvus, que significa curva, curvatura. Esa zona opuesta a la rodilla también recibe los nombres de hueco popliteo y fosa poplitea, porque por ahí pasa el músculo popliteo.